¡Hola caracola! Como decía mi abuelo Más vale pájaro en mano Que apostar la contraseña de tu Instagram En un par de sonones con el gato chocador Es muy normal que llegues a Sabinillas Te des cuenta de los superpoderes que tenía tu padre Y tu madre Superpoder número uno La voz ultrasónica Es muy normal que cuando estés en el momento álgido del juego Escuches una voz tal como ¡A comer! Superpoder número dos El superpoder de la simplicidad Tengo tanta hambre Y no sé que habrá de comer Habrá pollo Habrá pizza Habrá espaguetis Habrá filetitos de ternera con mojo picón Y un poquito de patatas fritas a lo pobre No lo sé ¡Qué ilusión me hace saberlo! Mamá, mamá, ¿qué hay de comer? Comida Superpoder número tres El poder de la multiplicación Es muy normal que quieras comprarte algo Y le preguntes a tu madre Mamá, ¿me compras una pelota? ¡Una no! ¡Dos! Mamá, ¿me compras un helado? ¡Una no! ¡Dos! Mamá, ¿me compras una retroexcavadora? ¡Una no! ¡Dos! Mamá, ¿me compras un misil? ¡Una no! ¡Dos! Superpoder número cuatro Femenino, masculino, masculino, femenino El don del cambio de género Es muy normal que quieras comprarte algo Y tu madre vuelva a decirte Mamá, ¿me compras una guitarra? Te voy a comprar una guitarra y un guitarro Mamá, ¿me compras una pelota? ¿Y? Te voy a comprar una pelota y un peloto Mamá, ¿me compras un móvil? ¿Y? Te voy a comprar un móvil y una móvil Superpoder número cinco Los rayos ultravioletas Es muy normal que lleves un año y medio buscando algo No quieras decírselo a tu madre Y cuando lo haces Mamá, mamá, no encuentro mi peine Mamá Tú verás como lo busques yo Como lo busques, seguro que lo encuentro ¡Segurísimo! Superpoder número seis El poder del conocimiento científico cuántico nuclear Es muy normal que tu madre tenga conocimientos superiores A los conocimientos que tienen los científicos de Cambridge Según los últimos avances Creemos que la composición físico nuclear en los zumos de frutas Y el componente vitamínico que refuerza la cantidad de vitaminas aportadas al organismo vivo del ser humano Niño, tómate el zumo rápido que se va en la vitamina Superpoder número siete El poder del camuflaje Es muy normal que cuando llegues a la playa tu madre tenga una obsesión Que el sol no te toque ¡Qué ilusión, mamá! Estamos en la playa ¡Qué me gusta la playa! ¿Cómo cuidar por mí? Eso es para mi niña para que no le entre eso, hijo Para que tú no te quede Toma un poquito, hijo Toma un pollo también para que no te afecte los rayos Uva también a la visión Muy bien, mi niño ¡Ole, mi niño! Mira, un poquito de crema No te preocupes, Iván, que estoy blanquito Que eso después se absorbe ¡Eso después se absorbe! No te quedes tanto Si tú yo un poquito más Toma un poquito Que mi niña no se va a dar el sol, mamá No Mamá, creo que está bien Bueno, madre, mientras se va el siringuito, ¿vale? Venga, yo Ahí te queda yo Mamá, creo que no puedo respirar Superpoder número ocho El poder de la convicción Es muy normal que todos tus amigos hagan algo Pero tu madre tenga algo que decir respecto a ello ¡Claro! ¿Y si tus amigos se tiran por un puente? ¿También te tirarías tú? Superpoder número nueve El poder de la impermeabilidad ¿Me dejas salir con mis amigos? Pregúntale a tu madre ¿Me dejas romperle un brazo a mi hermano? Pregúntale a tu madre ¿Papá, puedo pegarle un navajazo a la rueda de un coche? Pregúntale a tu madre Bueno, chicos y chicas Estas son algunas de las frases típicas Que dicen algunos padres y algunas madres Seguro que tú tienes alguna que nos puedes aportar Sabes que puedes escribirnos a nuestro Twitter A nuestro Facebook O a nuestro Instagram Chicos y chicas Nos vemos dentro de pronto Adiós caracoles Kids Música 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 Gracias.